Salve, Salve, Santa Madre de Dios Virgen, Madre de Jesús salvador Y crece en el Padre de Dios Que reina en cielos y tierras Por todos los siglos de los siglos Salve, Salve, Santa Madre de Dios Virgen, Madre de Jesús salvador Y crece en el Padre de Dios Y crece en el Padre de Dios Que reina en cielos y tierras Por todos los siglos de los siglos En la fe se llama, Señor Se alegra de Espíritu en Dios Y crece en el Padre de Jesús salvador Salve, Salve, Santa Madre de Dios Y crece en el Padre de Jesús salvador 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 Padre de Dios, intercone de Jesús salvador, interceden ante el trono del Rey. Que reina del cielo sin tierra, por todos los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Amén, hermanos, hoy comenzamos un nuevo año. Y esta celebración coincide con la celebración de María como Madre de Dios. Es la octava de la Navidad, y dentro de este contexto de la Navidad, la Iglesia celebra y alaba a Dios por las maravillas que hizo en María, que también es nuestra Madre. Este día, todos ponemos en las manos de Dios, en su providencia, el nuevo año que está comenzando. Mis mejores deseos para todos ustedes en este año, teniendo en cuenta que tenemos que responsabilizarnos de aquello que le pedimos a Dios. Este día también celebramos en toda la Iglesia la Jornada Mundial por la Paz, instituida por el Papa Pablo VI hace 51 años. En este año, el Santo Padre nos ha dado como tema los migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Que nosotros, ante este problema mundial, que también padecemos en nuestra patria, pidamos al Señor que haya más paz, sobre todo que no haya tantas, digamos, dificultades y problemas para estos hermanos nuestros. Ahora, con confianza en nuestro Padre Dios, pidamosle humildemente perdón de todas nuestras culpas, diciendo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo Que en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todo poderoso Señor, Jesucristo, Señor Dios, Padre, todo poderoso Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Tú que estás sentado a la derecha del Padre El pecado de los ojos Porque solo tú eres santo, solo tu Señor Soy lo fuertísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén, amén Oremos Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María Diste al género humano el don de la salvación eterna Concédenos sentir la intercesión de aquella Por quien recibimos al autor de la vida Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Del libro de los números En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo Di a Aarón y a sus hijos De esta manera bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Haga resplandecer su rostro sobre ti Y te conceda su favor Que el Señor te mire con benevolencia Y te conceda la paz Así invocarán mi nombre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Ten piedad de nosotros, Señor Y bendícenos Ten piedad de nosotros, Señor Y bendícenos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros Que conozca la tierra, tu bondad Y los pueblos, tu obra salvadora En piedad de nosotros, Señor Y bendícenos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad, tu juzgas a los pueblos Y riges en la tierra A las naciones En piedad de nosotros, Señor Y bendícenos Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor el mundo entero De la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos, al llegar a la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos Bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su Hijo Que clama Abba Es decir, Padre Así que ya no eres siervo Sino Hijo Y siendo Hijo Eres también heredero Por voluntad de Dios Palabra de Dios ¡A la plenitud de los tiempos! Aleluya 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 En distintas ocasiones Y de muchas maneras Habló Dios en el pasado A nuestros padres Por boca de los profetas Ahora en estos tiempos Que son los últimos Nos ha hablado por medio de su Hijo Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén Y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre Después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño Y cuantos los oían quedaban maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios Por todo cuanto habían visto y oído Según lo que se les había anunciado Cumplidos los ocho días Circuncidaron al niño Y le pusieron el nombre de Jesús Aquel mismo que había dicho el ángel Antes de que el niño fuera concebido Palabra del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Hoy comienza el año nuevo Y celebramos a la Santísima Virgen María Como la Madre de Dios Comenzamos este nuevo año Uniéndonos, como ya mencionaba al principio A toda la Iglesia En la Jornada Mundial de Oración por la Paz En todas partes Se respira el deseo De que hoy sea el inicio de algo nuevo Algo que muchos, todos Estamos necesitando Las lecturas que nos ofrece la liturgia de hoy Nos hablan especialmente de bendición En la primera lectura La fórmula de bendición Se expresa en el deseo De que Dios proteja a su pueblo San Pablo subraya la obra de liberación Y de salvación Realizada por Cristo El Hijo de Dios Nacido de una mujer En esta segunda lectura La bendición se muestra En el poder ser hijos Y herederos de Dios En el Evangelio La bendición se hace carne Con el nacimiento de Jesús Y en la experiencia alegre de María La Madre de Dios El pasaje evangélico Nos invita a detenernos y contemplar Como los pastores Y como María El misterio de la palabra hecha carne Del Hijo de Dios Acostado en un pesebre Los pastores nos dice Lucas Fueron de prisa Y encontraron a María A José Y al niño recostado en el pesebre Y cuantos los oían Quedaban maravillados Con esto nos indica Que la fe No es algo que se da Así simplemente Sino que es un camino Un camino Que es Un proceso De encuentro con Jesús Como los pastores Fueron caminando Hasta encontrarse con Jesús Y este encuentro Se va realizando Para nosotros A lo largo de toda nuestra vida Las etapas Del itinerario de fe Que el evangelista nos presenta Son búsqueda Como los pastores Hallazgo Y experiencia personal Y testimonio después De aquí Brota la admiración Y así la fe Comienza a propagarse Solamente Quien ha experimentado Verdaderamente Al Señor Puede dar testimonio De él Lo que nos enseña Este pasaje Es que la fe Es también Una experiencia Sencilla Pero muy profunda Que como digo Se basa En el encuentro Con Jesús Junto a la fe De los pastores Contemplamos también La fe de María La fe de María Ante el misterio Que está contemplando Es la fe De una creyente Que interioriza En su corazón La verdad de Jesús Que es El hijo de Dios Y su propio hijo María nos dice El evangelio Guardaba todas estas cosas Y las meditaba En su corazón Este primer día Del año Se inicia Con la mejor De las noticias Dios Nos ha bendecido Para siempre En Jesucristo El hijo de Dios E hijo de María La tensión Prevalente Que el evangelio Da al hijo No reduce El papel De la madre María Es totalmente Madre Y madre De Dios Por su absoluta Relación Con Cristo Por eso Honrándola a ella Glorificamos Más A su propio Hijo El título De madre De Dios Ratificado Solemnemente En el concilio De Éfeso En el año 431 Explica también La misión Propia De María En la historia De la salvación María No ha recibido El don de Dios Su hijo Solo para ella Sino para darlo Al mundo Ella Que dio la vida Humana Al hijo de Dios Sigue participando A los hombres La vida divina Por eso Es considerada También Madre de todo Hombre Que nace A la vida De Dios Así se presentó Precisamente María de Guadalupe Aquí en el Tepeyac Yo soy La siempre virgen Santa María Madre Del verdaderísimo Dios Por quien se vive Y también Nos expresa La misma verdad Que acabo de mencionar Ella Es nuestra madre Compasiva Y misericordiosa El nombre De María Madre de Dios Y madre De los hombres Hoy se celebra En todo el mundo Como jornada De la paz María encuentra La paz Don mesiánico Por excelencia En el infinito Abrazo Del amor divino Es la paz Que Jesús Vino a traer A los hombres Que han creído En su amor Comprometiéndonos Con la paz A todos los niveles A nivel familiar A nivel personal Estar en paz Con nosotros mismos A nivel de Vecinos Amigos Trabajo Etcétera Pidamos hoy Al príncipe De la paz Por intercesión De Santa María De Guadalupe Que conceda En este año Que estamos comenzando A nuestro México Y al mundo entero Este don Tan preciado Y que tanto Necesitamos De la paz Hermanos Feliz Año nuevo 2018 Para todos Hagamos ahora Hermanos Nuestra profesión De fe Con esa idea De que es un camino Un encuentro Con Jesús Profesemos Aquello que vivimos Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Levantemos Levantemos hermanos Nuestra voz Suplicante Al Señor Y por la poderosa Intercesión De su Madre María Imploremos La misericordia Divina En favor De todos Los hombres Oremos Diciendo Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para que los fieles A imitación De María Mediten Y conserven En su corazón Y anuncien Con celo Lo que han oído Del Hijo de Dios Oremos Padre Escúchanos Para que los hombres De todas las razas Y pueblos Descubran Que tienen Un único Dios Padre de todos Y nunca se comporten Como enemigos Unos De otros Oremos Padre Escúchanos Para que en este año Que comienza Llegue a la presencia Del Señor El lamento De todos Los que sufren A causa De las guerras Y pronto Puedan experimentar El retorno De la paz A sus hogares Y naciones Oremos Padre Escúchanos Para que los que hoy Nos hemos reunido Para dedicar Al Señor Las primicias De este año Nuevo Vivamos en paz Todos sus días Y podamos ver Con salud Y alegría Su fin Oremos Padre Escúchanos Tu trono Señor Permanece Para siempre Y tus años No se acaban Escucha pues Nuestras súplicas Y bendice El año Que hoy Comenzamos Que nuestro Trabajo Cotidiano Nos dé El pan De cada día Y nuestras Almas Encuentren También El alimento Necesario Para avanzar En el camino Del bien Y en la contemplación Fiel De tu palabra Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos Por este pan Y este vino Que generoso Nos viste Para caminar contigo Y será para nosotros Alimento en el camino Por los siglos Bendito sea Señor Por este pan Y este vino Que generoso Que generoso Nos viste Para caminar contigo Y será para nosotros Tu alimento En el camino Lo que hacemos El trabajo Las penas Y la alegría Que el pan Que nos alimenta Y el acuante En el camino Que cada día Bendito sea Señor Por este pan Es debido Que generoso Nos viste Para caminar contigo Y será para nosotros Tu alimento Tu alimento En el camino Que ofrecemos El trabajo Que oscurece Nuestras vidas Y el vino Que lo empleamos Para curar Las heridas Las heridas Bendito sea Señor Por este pan Y este vino Que generoso Nos viste Para caminar contigo Y será para nosotros Alimento En el camino Y será para nosotros Alimento En el camino Bendito sea Oremos Oremos hermanos Para que nuestro sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Que das origen Y plenitud A todo bien Concédenos Que al celebrar Llenos de gozo La solemnidad De la Santa Madre de Dios Así como nos Gloriamos De las primicias De su gracia Podamos gozar También De su plenitud Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la maternidad De Santa María Siempre Virgen Porque ella Concibió A su Hijo Único Por obra Del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Hizo resplandecer Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos Los coros celestiales Celebran Tu gloria Unidos En común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Amén Amén Salvat Santo Santo es el Señor Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros nuestros familiares y amigos y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén nos dirigimos a nuestro Padre Dios con gratitud pidiéndole su bendición para este nuevo año que comienza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes tense fraternalmente la paz con el cielo de Dios bendita es el pecado del mundo del mundo en piedra en piedra en piedra de los santos Amén. Amén. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Todas las generaciones, todas, todas las generaciones, hoy hechos a mi reivindicar. El que es poderoso intervino en mi favor. Su misericordia llega a todos por su amor. Su brazo derriba a los poderosos, destruye sus planes y levanta a los humildes. ¡Viciosa! 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 ¡Venirá! ¡Viciosa! 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 Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, que esta bendición signifique para ustedes esa fuerza del Señor que los impulse, que los lleve a esta nueva empresa de vivir según Dios este año que está comenzando. Al darles la bendición también pretendo, intento bendecir sus velas, sus veladoras comúnmente llamadas de la Divina Providencia que traen ustedes en sus manos para ser bendecidas y ser encendidas cada primero del cada mes de este año. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz año para todos. La alegría del Señor. 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 La alegría del Señor.